Quiero hacer un comentario nada más y luego abrimos para preguntas y respuestas. El comentario es acerca de las elecciones que se van a celebrar el domingo próximo en Hidalgo y en Coahuila, son elecciones para presidentes municipales en el caso de Hidalgo y para diputados locales en el caso de Coahuila. Es hacer un llamado a todos los ciudadanos de estos dos estados para que participen en las elecciones y que se haga valer la democracia, que haya elecciones limpias y libres, que los ciudadanos participen y que elijan libremente a sus representantes, que no haya injerencia, intervencionismo de los gobiernos, ni de gobiernos municipales, ni de gobiernos estatales, ni del gobierno federal, que no se compren los votos, que se termine la práctica deleznable, de entregar despensas y de traficar con la pobreza de la gente para obtener votos, que se haga valer el voto libre, secreto, que no haya presiones de ninguna índole, que no haya carreros, que no se rellenen las urnas, que los funcionarios de las mesas actúen con rectitud, con imparcialidad, que no se falsifiquen las actas, que no haya fraude electoral, que se dé un buen ejemplo de civilidad, de democracia. Estamos en una etapa nueva, ya no debemos permitir ninguna de esas mañas, trampas, fraudes, no debemos permitir que se falsifique la voluntad de los ciudadanos y tiene que hacerse realidad la democracia. Sólo con la gente podemos garantizar que las elecciones sean limpias y libres. Los ciudadanos que estén pendientes, que cuiden para que se elija libremente a los representantes, sean presidentes municipales, sean legisladores. Si se elige bien, sin presiones, sin compra de votos, van a tener buenas autoridades, buenos representantes. ¿Qué sucedía anteriormente? Que compraban los votos por migajas, entregaban dádivas, llegaban a la presidencia municipal y se olvidaban del pueblo. Y cuando la gente iba a reclamarles o a solicitarles algo, hasta los regañaban, los corrían de los palacios municipales, diciéndoles que ya le habían ayudado durante la campaña, a ti ya te dimos qué me vienes a pedir. Es decir, muy humillante todo lo relacionado con la compra del voto. Entonces, que desterremos esas prácticas nefastas y que no se permita que se utilice dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, para beneficiar a partidos, para beneficiar a candidatos, que haya completa libertad. No sirve de nada estar desde la escuela recordando a nuestros héroes todos los lunes, en actos cívicos, en honor a nuestros símbolos patrios, recordando la revolución, recordando al apóstol de la democracia de la democracia Francisco I. Madero y participar en fraudes electorales. Eso es una contradicción. Vamos a actuar con rectitud, con legalidad, con libertad, con democracia, nada de imposiciones. Ese es el llamado para los ciudadanos de Hidalgo y de Coahuila que van a tener estas elecciones, ciudadanos también que procuren guardar sana distancia, que se cuiden, que mientras se están esperando para votar, guarden la sana distancia. Yo espero que sean elecciones ejemplares estas del domingo próximo, como van a ser todas las elecciones, porque siempre vamos a estar informando de estos procesos. Uno de los problemas de nuestro país fue siempre la falta de democracia, los fraudes electorales, las imposiciones, el uso del dinero para comprar lealtades, para comprar conciencias, para comprar votos. Ya hemos hablado de que en muy pocos periodos ha habido democracia en el país, por siglos años, han habido imposiciones y fraudes. Entonces, la transformación es también que haya democracia.